Nos vamos a meter en la casa de alguien que da que hablar. No sé si es artista, no sé cómo llamarle. ¿Profesora es? No, es profesora, sí, claro. Sí, es profesora, pero en realidad es influencer y tiktoker. Y es entonces un artista. No, no sabía que yo era artista, perdón. No, pero bueno, viste que es arte también. O sea, cualquier manifestación, expresión. Ponele, pone. Yo tengo dudas en esas cuestiones, pero no importa, está bien. A ver, es una actividad nueva, la de influencer, youtuber, como dije, tiktoker, porque a veces son nuevos. Si es un canal, alguien puede ser artista y utilizar esas actividades sociales para manifestar. Para mí, sí. No todos los que lo utilizan es necesariamente un artista, tampoco. Efectivamente, claro. Ya en un instante entonces vamos a estar con quien estamos diciendo, que es tiktoker, es influencer, es cordobesa. Creo que la zona de Jorge Niuver, por aquel lado. ¿La estamos viendo? Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí estamos viendo. Hola, hola, hola. Ahora sí la vemos en tiempo real. Del otro lado de la pantalla, porque allí está, bueno, Pupina. Sí, Pupina. Pero es Flor. Flor, nos estás escuchando. Buen día. Juan, Erick y José te saludamos. ¿Cómo estás? Hola. Sí, hola. ¿Nos escuchás vos? Hola. Sí, 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 los escucho. Hola, Juan. Hola, Pepe. Hola, Pupina. Hola, Ericka. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Bueno, Pupina, Pupinamente, tu cuenta. ¿Cómo? A ver, contanos. Para los que no sabemos y no somos habitués del TikTok y de los influencers. A ver, contanos. Bueno, hago contenido para las redes sociales. Ahora en cuarentena empecé a usar TikTok. Sí. Por el hecho de que creo que todos empezamos a usar más TikTok por estar haciendo la cuarentena y eso. Empecé haciendo videos sobre el diccionario cordobés a partir de un panamáchec, que eran palabras panameñas y bueno, y eso fue como furor. Así que a partir de eso seguí haciendo contenido relacionado a un glosario, si se quiere decir lo que es. Digo glosario porque no son palabras solamente, sino son frases, sino son costumbres, son un montón de cosas. Y yo te preguntaría, Pupina, ¿cómo estás, preciosa? ¿Por qué elegiste y qué significa Pupina, Pupinamente? Uy, mérate, es larga la historia. Hacé la corquita. Empiezo a hablar y me voy por los codos. Pero resulta que mi apodo es Pupinauta. Y bueno, todo el mundo me dice Pupi. Pupinauta es un ñequito que cuando yo nací estaba muy de moda, que tiene un resorte en el cuello, entonces movía la cabeza para todos lados. Y cuando yo nací, mi viejo me dice, mira, va a decir Pupinauta, mira para todos lados. Y quedó. Movía la cabeza incansablemente. Y bueno, desde que nací, o sea, básicamente desde que nací me empezaron a decir Pupi. O sea, Pupinauta, Pupi. Cortito, cortito. Ah, muy bien. Entonces, bueno, mis redes sociales antes eran Pupinauta, pero bueno, tuve una larga historia en una experiencia de intercambio que hice en Estados Unidos. No es un intercambio porque no es que alguien vino en mi lugar, sino que yo fui a trabajar en Estados Unidos por un año y medio. Y bueno, entonces mientras estuve allá, hice mi canal de YouTube y empecé a hablar de mi experiencia, estando allá como au pair, que es básicamente una niñera que vive con la familia con la que trabaja. Ah, mira. Entonces, bueno, los últimos meses, perdón, ¿me decías algo? No, no, termina, los últimos meses así te preguntamos. Sí, termina, los últimos meses, ¿qué? Claro, los últimos meses estuve con una familia, bueno, trabajé para tres familias y la última familia para la que trabajé no terminaron bien las cosas. Entonces, mi canal, ellos tenían conocimiento de mi canal. Entonces, como no terminaron bien las cosas, se agarraron de eso para hacerme la vida imposible. ¿Pero qué, le perdiste un chico a la familia? Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le perdiste un niño a la familia? ¿Qué pasó, Pupi? Es un montón, no sé, puedo decirte, tengo que decir todo lo que pasó. Estoy un día entero. Hice dos videos. Imagínate que mis videos en YouTube tienen aproximadamente una duración de entre 10 minutos y 15 o 20. Bueno, tuve que hacer dos videos de 30 minutos para contar todo lo que había pasado y me quedaron cosas sin contar. Ay, ay, ay. Así que... Pero bueno, nada, terminaron mal las cosas con la familia, empezaron a reportarme los videos para hacerme daño de algún modo. Y bueno, entonces dije, ya está, año nuevo, 2020, porque bueno, terminé de trabajar con ellos en enero. Justo me volví a Córdoba justo cuando empezó para decir el bicho acá. Así que, bueno, en enero dije, listo, ya está, cambia eso con el canal, le pongo nombre nuevo. O sea, no es muy nuevo. O sea, era solamente cambiarle el Pupi Nauta por Pupi Namente. Quedó atrás el Remazón, ese armo, sería una palabra cordobesa. ¿Cómo? Que quedó atrás el Remazón, diríamos los cordobeses. Así que, bueno, le puse Pupi Namente, ¿por qué? Porque yo digo que tengo una forma de vivir la vida, de hacer las cosas, entonces, nada, como mente, sería un modo de, entonces, Pupi Namente. Hacer las cosas Pupi Namente. Por ahí mis amigas me decían, ya la Pupi Naste, como viste, que mandé un moco, ya la Pupi Naste. Ahí tenés otra expresión cordobés, mandé un moco. Bueno, antes de que nos digas qué es el diccionario cordobés que has creado, ¿sos profesora de inglés y sos profesora de educación física? ¿Las dos cosas? Sí, me recibe el profesor de educación física, pero doy clases de inglés. Bien. Y has viajado bastante por el mundo, tengo entendido. Me encanta, me encanta viajar. O sea, yo creo que nada es coincidencia. O sea, de haber empezado a hacer este diccionario cordobés, o sea, no es porque sí. Es como que a mí me gusta ir, nada. ¿Cómo se dice cuando esta gente religiosa va como... ¿Protodoxa? ¿Peregrinando? ¿Cómo? Eso, sí, sí, así la cultura mental. Es como me gusta ir, nada, como intercambio cultural, saber las cosas que vos haces, la música que vos escuchás, lo que vos hablas. Entonces, viajar es una de las cosas que más me gusta. Y bueno, sí, soy profe de... O sea, te sé hablar español, inglés y cordobés, así que... ¡Mirámosle! Vamos al diccionario. ¿Qué es el diccionario cordobés? ¿Qué es eso? A ver. Y bueno, viste que algunas personas dicen que quizás para entendernos necesitan un diccionario, porque tenemos cada frase, cada palabra. Y bueno, por ahí cambian las formas de hablar. No solo, vos decís, bueno, no solo del inglés al español, no. Entre algún argentino y un colombiano hablan diferente. Bueno, en lo que es un país también, el cordobés no habla igual que el de Buenos Aires. Incluso en la misma provincia hay quizás como acentos y palabras que usamos más y otras palabras que usan en otros lugares. ¿Podemos, Pupina, mente? ¿Podemos abrir el diccionario? Abrimos el diccionario y sorprendenos con algunas de las tuyas, dale. Bueno, mira, te cuento algo y en base a lo que te voy contando te voy a ir traduciendo también. Hoy es el día del recolector de basura, si no... Sí, así es, así es, sí. Bueno, se me viene a la mente dos anécdotas con respecto a estos héroes sin capas que por ahí vos decís, te olvidás de sacar la basura la noche, la noche anterior, porque por ahí sacas la basura, pero ¿sabes qué? Acá en Córdoba tenemos perros que por ahí no están adentro de sus casas y que andan callejeando. Bueno, callejear, andar por la calle y estos perros están bobinas. O sea, están bobinas, ¿qué les decís? Están bobinas. Están sus picaces porque ven las bolsas en los canastros de basura y van y te rompen todo por ahí. Entonces uno decide quizás sacar la basura a la mañana, antes de que pase la recolección de basura. Y por ahí vos salís y está pasando, vos escuchás al camino de basura y está pasando. Y ya nomás, viste, te agarrás al palo, al palo vas afuera para llevar la bolsa de basura. Y por ahí hay estos héroes sin capa que ven que vos estás ahí toda desarmada sacando la basura a tiempo y dicen, para, para, o te esperan, o te buscan la basura. Bueno, y me acuerdo que mi hermano cuando era chico, cuando era guachín, porque esto de guacho, ¿qué es guacho? O sea, si vamos al sentido literal de la palabra, quiere decir huérfano, creo, ¿no? Claro. Pero nosotros, ¿cómo lo usamos? El guacho es, un niño le decimos guachín, a una niña le decimos guachina. Pero también le decimos guacho, guacha a nuestra pareja. Claro, mi guacha, mi guacha. Mi guacha, mi guacha. O, ah, ya tengo guacha, ya tengo guacha, ya está muy de novia, está, que no puede mirar a otra persona. Bueno, entonces cuando mi hermano era guachín, era su sueño subirse y cambiar de la basura. Y una vez, bueno, los chicos, los recolectores decían que no, no se podía subir al camión de la basura. Pero bueno, una vez fue con mis primos así, tú, pasa el camión de la basura, colgados ahí los locos. ¡A trampo! Había sido el día más feliz su vida, no sabés. Y otra vez, recuerdo que una vez estaba en ciudad universitaria, por ahí, estaba estudiando. Y pasa un camión recolector de residuos y pasa un chico. Y este chico, justo me acordaba ayer, que creo que fue la primera vez que no me dijeron algo en la calle que fuera guarango, que fuera guaso. ¿Qué es guaso? Bueno, nosotros le decimos guaso a quién, a un tipo, por ejemplo, si estaba ahí con todos los guasos, estaba ahí con todos los chicos. O también le podemos decir a alguien que es grosero, ¿no? Pero bueno, este chico, muy amable, muy respetuoso, me empieza a chamullar. Chamullar, también es nuestro. Tratando, claro, de flirtear, de pegar onda, eso sería chamullar. Aunque también es mentir, no me chamulles, no me mientas. Pero bueno, el chico este me empieza a chamullar y me dice, hola, ¿cómo estás? Y nada, o sea, como que no siempre te dicen, como, hola, ¿cómo estás? Entonces yo me reí y digo, bien, bien. Y me dice, ¿vos sabés qué sería el sueño de mi vida que me aceptes una cena? Y yo me reí, me reí porque me sorprendió que fuera tan amable y me estuviera diciendo, el sueño de mi vida, ¿vos sabés cuál es? ¿Cuál? Que me aceptes una cena. Solamente una cena, te pido. Y yo en ese momento estaba guachada, estaba de novio. Entonces, después cuando vi que en serio me lo estaba proponiendo, le digo, no, mira, gracias, tengo guacho. Y quedó ahí y me dice, ah, bueno, que andes bien, chau. Y me re sorprendió eso. Y por otro lado, nosotros podemos quizás festejarles y decirles feliz día a todos los recolectores de residuos, acá en Corda o en Argentina, pero hay países que no tienen recolectores. Esta gente, es como, no tienen esa calidad humana, ¿no? Pupina. Por ejemplo, en Estados Unidos, sí. Sí, termina el relato si querés, pero te quería hacer una pregunta, pensé que habías terminado. ¿Por qué habla tanto ella? Habla tanto. No, está bien, tenemos que parar. No habla chamulla. Claro, chamulla. Hay que pagarla un poquito para preguntarle. Pregúntale, dale. Te pregunto, te pregunto. Sí, sí, sí. ¿A dónde querés llegar, Pupina? ¿A dónde querés llegar? Porque le encontraste esta beta ahora en cuarentena. Tenés una labia terrible, una parla. Entonces digo... Una parla, anótalo. ¿Eh? Parla también. Una parla. Una parla. Sí, una parla. Que me iban a pasar tan rápido, quizás. O sea, en un pasado yo te decía, sí, me encantaría hacer esto. A mí me gusta hacer reír y me gusta charlar y me gusta socializar. Ajá. Y por ejemplo, hasta hace dos semanas te hubiera dicho, no, ni a palos me veo en un escenario. Pero la semana pasada, ¿cómo fue la semana pasada? Sí, hice un monólogo en vivo. Ajá. Entonces, nada, como que hoy por hoy yo entiendo que no podemos hacer planes, ¿sí? No podemos hacer planes. Pero a la vez es como que, bueno, tampoco puedo decir, no, la verdad que no me veo haciendo esto, porque pasan, las cosas se te dan. Claro. Entonces, no sé, me gustaría estar en alguna obra, no sé, en teatro, en la televisión, en la radio. Sí, sí, la verdad que sí. No, no. ¿A qué te voy a decir que no? Sí, sí. Bien, está perfecto. ¿Para qué te voy a decir? ¿Para qué te voy a decir? Muy bien. Pupi, el cordobés te habla con los gestos, con lo que oralmente te va diciendo y también con las señas. Las señas en el cordobés es algo muy importante. Más, si escuchamos de fondo, en este caso, a Jiménez. ¿Te sabés todas las señas de todos los barrios? Sí, la señora Jiménez. Hacé bastante señas de barrio, ¿no? Te voy a decir todo porque son como 350 y encima ahora se sumaron más. Está bien que se sumaron, o sea, es como que se hicieron, digamos, visibles algunos barrios que ya los nombramos. Claro. Pero sí, dije, che, no hay ningún lado donde, digamos, se vean todas las señas de la señora Jiménez, entonces voy a empezar a hacerlo. Y bueno, también fue un furor. Y me empezaron a pedir señas, 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 y bueno, hay algunas que no me las sé, pero... A ver, queremos ver. Sí, te puedo decir alguna. Dale. Bueno, yo soy de barrio Jorge Ñuveri. ¿Qué tengo cerca? Tengo cerca Rebezcalá, tengo Alta Córdoba, bueno, que es como agitar así las manos. Tengo Iñazú, tengo El Marqués. Bueno, después del otro lado tenemos, qué sé yo, General Paz, Alberti, Alto Alberti, Barrio Colón. Yo viví en muchos barrios, soy nómade. Así que bueno, también te puedo decir eso. Va bollando de lado a lado, ¿eh? Te caro el alquiler. Sí, 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 rotando. Además de Jorge Ñuveri viví en Barrio Colón, viví en Villa Cabrera, viví en Los Boulevares. ¿Dónde más viví? Tenés barrio. Bueno, no, también viví en Las Cierras Chicas. Bien. Bueno, Centro, es uno que lo hice todavía. Ah, Centro. ¿Mira? ¿Cuántos videos? A ver, yo que no soy tiktokero, ni estoy en TikTok. Sí. ¿Cuántos haces por día, por semana? ¿Cómo es el tema de TikTok? ¿Cuántos haces vos? Es relativo, ponele. Cuando empecé la cuarentena, empecé a hacer uno o dos videos por ahí, como que estaba muy compenetrada, ¿viste? Con la tarea. Es como que tenía mucho tiempo, después empecé a hacer otras cosas. Pero bueno, hubo días que subí tres diccionarios en un día y ahora hace dos días que no subo un video. Pero es como que ahora es más tranqui. ¿Y cuántos seguidores? Algo que sí podía llegar a subirte tres videos. ¿Cuántos seguidores tenés en TikTok y no sé qué otra red tenés? En TikTok tengo 114.000. Ah, la miércoles. En Instagram tengo 21.000 y algo. 21.000. Y bueno, en YouTube suscriptores tengo más de 3.000. En YouTube es un poco más difícil, ¿viste? Porque no es el mismo público. TikTok, Instagram, YouTube son públicos totalmente diferentes. Pero bueno, sí, todas mis redes sociales son Pupinamente. En YouTube hago videos más largos, obviamente más de 10 minutos. En TikTok hago de menos de un minuto. Y bueno, y en Instagram es un poco de todo. Pupina, Pupina, vamos a preguntarte algo, pero estoy segura que no vas a tener problema en decirlo por tu forma de ser. ¿Cuántos años tenés? Ah, bueno, me lo pregunten en todos lados. Yo no sé, la gente tiene una curiosidad por saber mi edad, pero bueno, sí, ya está, lo voy a decir. Tengo 27 años. Ay, qué terrible, 27. Qué horror. 27 años y la situación sentimental, ese corazón, ¿cómo anda? Eh, anda. Anda muy bien. Bueno, metele alguna palabra del diccionario cordobés. Claro. Si tenés que poner la palabra del diccionario cordobés, ¿hay un hueso ahí? Mira, mi corazón ahora está brillando, está lukeando, la verdad. ¿Está brillando, dijo? ¿Por qué? Porque tengo toda mi familia, tengo mis amigos, no voy a mentir. No me chamo, oye, Pupina. Hay gente que por ahí está interesada en tener algo más conmigo, pero no sé, en este momento estoy como en otra y, pero bueno, no estoy cerrada, nada. Pero tuviste alguna relación larga. Estamos pispiando, estamos pispiando. No, no, ¿cómo estuviste casada, relación larga, no tuviste? Tuve dos novios oficiales. Ah, pa. Tuve dos relaciones oficiales. Bien. Que va a decir, mi novio, que mi familia lo conoce y todo, tuve dos novios. Bien. O sea, hoy, espera, hoy no estás en guachada, entonces. Hoy no estoy en guachada. Bien, ¿y cómo sería, cómo le pones a las otras relaciones? ¿Cómo vendrían a ser esto? ¿Cómo? ¿Y cómo le decís a esto, tipo Tachagou? ¿Cómo le decís? ¿Cómo le diríamos en el diccionario cordobés? ¿Cómo le diríamos? Es que vos sabés que por ahí hay gente que le dice mi guacha o mi guacho, pero porque no le quiere decir mi novio. O sea, es como algo más que antes. Y no, bueno, le dicen, qué sé yo, comúnmente le dicen chongo. No me gusta mucho esa palabra, pero le dicen chongo o chonga. Es el hueso, Pupina. El huesito. Me gusta más hueso. El huesito. Me gusta más hueso que chongo, sí, también. Bueno, tenemos que cerrar porque se nos va a caer el programa, pero una cosa sola. Además de todo esto que estás haciendo, de que sos profe, también fabricás barbijos, ¿fabrican barbijos? Ah, sí, estuve haciendo barbijos en cantidad, tapabocas, en cantidad, pero ahora con las clases de inglés y el contenido no me queda mucho tiempo, así que si hago algo, hago en cantidad. Bien, bien. Bueno, Pupina, Pupinamente, Flor. Bueno, que sigan los éxitos como se han comenzado ya, estás encaminada, te vamos a ver seguramente pronto sobre las tablas, como dijo ella, ¿no? Sí, lo dijo, ¿eh? Lo dijo acá. Acá lo dijo. Y ojalá que después nos atiendas también cuando ya estés en las tablas y que nos des bola. Que se acuerde. Obvio, obvio, sí, sí, sí. Bueno, Pupi, muchas gracias a todos, chicos. No, gracias a vos, te mandamos un beso muy grande, ¿eh? Besito. Chao, preciosa. Chao, querida. Pupinamente, lo ubiquen en todas las redes como Pupinamente, ¿no? Pupinamente.